Hola que tal mis amigos una vez más les damos la bienvenida a nuestro canal de música y ciencia para que disfruten el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy en esta ocasión estaremos compartiendo el vídeo tutorial de las cadencias musicales así es que siga con nosotros las cadencias musicales son uno de los puntos en la teoría musical que todos deberíamos conocer básicamente la cadencia musical decide a partir de una secuencia o progresión melódica o armónica como finaliza una sección musical las cadencias suelen aplicarse a patrones rítmicos o cadencias rítmicas y se definen a partir de los grados de los acordes existen cadencias en todas las piezas musicales que escuchamos estas se definen por patrones rítmicos distintivos y con progresiones previamente establecidas en la composición gracias a las cadencias podemos crear finales épicos y rotundos claramente definidos y concluyentes o por el contrario conseguir que su efecto sea indefinido exacto dejando al oyente con sensación de que la canción no ha terminado cómo se define la cadencia musical la cadencia musical se define como una serie de acordes o fórmula de melodía que suele coincidir con el final de una sección de una obra una cadencia es una función armónica y formal caracterizada por una progresión o encadenamiento de acordes que suele desembocar en el acorde de tónica o acorde base como se clasifican las cadencias se clasifican en función de la atención que acompaña cada movimiento en conclusivas si generan cierto grado de estabilidad o reposo y suspensivas si generan inestabilidad o tensión dependiendo de cómo termine la posición del acorde de la cadencia la cadencia puede ser perfecta si la voz bajo tiene la nota fundamental del acorde o la tónica o imperfecta si termina en otra nota diferente para familiarizarnos con los tipos de cadencias es necesario que se comprenda la notación o los grados de las tonalidades ya como hemos dicho en clases anteriores el grado número 1 le llamamos tónica al número 2 le llamamos super tónica al número 3 le llamamos mediante al número 4 sub dominante el número 5 es el dominante el grado 6 es el super dominante o sub mediante por último el grado 7 es el llamado grado sensible cada grado tiene una función determinada que genera algún tipo de tensión o resolución en las cadencias por ejemplo la tónica que es la número 1 suele compararse con el grado 6 llamada tónica relativa el grado 4 sub dominante suele compararse o sustituirse por el grado 2 que es el sub dominante relativo y a su vez el grado 5 que es el dominante suele sustituirse por el grado 7 llamado sensible en el caso del grado 3 no se hace este tipo de sustitución por cuanto el tercer grado es ambiguo no podemos definirlo dentro de la función tónica ni sub dominante ni dominante ya que no tiene similitud alguna con el grado 4 ni el grado 2 ni tampoco con el grado su dominante o el grado sin el 4 si comparamos con el grado 1 sólo tiene coincidencia en su composición por ejemplo primera tercera y quinta es el acorde de 2 pero no genera la sensación de reposo necesaria para clasificarlo en esta función de tónica asimismo ocurre con el grado 5 tiene dos coincidencia pero no genera la tensión necesaria para ser considerado dominante por eso se comporta como sub dominante en el caso del grado 7 es un grado un tanto especial y no tiene función propia ya que es el grado 5 en séptima sin su fundamental por lo que se le considera dominante tipos de cadencias los tipos de cadencias son bastante pero aquí vamos a estar trabajando con las más comunes cadencias cadencias conclusivas que por definición son aquellas que dan una sensación de finalización de la obra musical y se clasifican en perfecta y en plagada cadencia perfecta está basada en el grado por ejemplo 5 y 1 o en el grado 7 y 1 ya habíamos dicho que el grado 5 podría pudiese ser equivalente al grado 7 por ser ambos dominante entonces en el caso de la cadencia perfecta que está basada en el grado 5 1 o 7 1 se determina por el reposo sobre el acorde de tónica usted puede estar haciendo una progresión cualquiera en el penúltimo tiene que tener el grado 5 o el grado 7 y por último debes reposar en la tónica o en el grado 1 debe llegarse obligatoriamente ahí entonces la progresión habitual es 5 1 se puede decir que es el tipo de cadencia que más se utiliza ya que ofrece un final claro y preciso en una progresión musical para que una cadencia perfecta sea auténtica es necesario que el acorde tenga en su posición de octava me refiero en la mano izquierda la tónica y en la mano derecha esté también en la tónica y que ninguno de sus grados tenga inversión sino que sea en estado fundamental esa es la condición para tener una cadencia perfecta el segundo tipo de cadencia que mencionamos dentro de los que tipos de conclusivas tenemos la cadencia plagal que está basada en el grado 4 y el grado 1 esta cadencia enlaza un acorde de su dominante con el de la tónica tiene sentido resolutivo aunque no tanto como puede tener la cadencia auténtica tiene un carácter post cadencial es decir se puede utilizar para confirmar una cadencia más potente como pudiera ser una cadencia perfecta suele haber combinaciones en las que se usan ambas cadencias suspensivas esta cadencia llamada suspensiva son aquellas que dan una sensación de continuidad es decir que no dan sentido de totalidad y de cierre y éstas se clasifican en grado 5 1 en 5 sexta y en 4 si tienen los siguientes nombres imperfecta 5 1 la rota 5 6 y la semi cadencia puede ser el grado 4 o el grado 5 combinado con cualquiera de las notas en el caso de la imperfecta grado 5 grado 1 se produce cuando una cadencia perfecta 5 1 en el acorde de tónica se produce en parte débil es decir que cuando usted hace el quinto grado y se va al grado 1 no termina como decíamos anteriormente en la mano izquierda en octava dándole fortaleza a la tónica y en la mano derecha sin inversión como decíamos en la perfecta sin inversión que también tiene la tónica como nota más fuerte entonces tanto en mano izquierda como en derecha si son fuerte entonces son perfecta la imperfecta es lo contrario en la tónica cuando llega uno de su grado puede estar invertido o la tónica se siente débil es la diferencia entre la perfecta y la imperfecta basada en la misma progresión 5 1 es decir que si usted termina un 5 1 y termina que con la mano izquierda usted está haciendo en octava por ejemplo en el caso de do mayor te está haciendo en la octava y en la mano derecha usted está haciendo a do como el grado que más se siente o la nota que más se siente entonces usted está haciendo un acorde perfecto si usted cuando pasa de el quinto grado al grado número 1 o la tónica usted lo hace de manera invertido donde pierde un poco de fuerza la tónica entonces ya se convierte en perfecto entonces en el caso de la imperfecta tenemos tres clasificación la rota que es 5 6 es decir ustedes saben que el grado 6 ya lo dijimos es un grado menor el grado quinto es un grado básicamente dominante pero se puede hacer como acorde de triada también la rota se produce cuando la cadencia perfecta se sustituye el acorde de primer grado por otro inesperado suele ser el acorde de sexto grado pero también puede ser un séptimo grado o cualquier otro siendo normalmente los acordes con fusión de su dominante es decir el segundo o el cuarto grado el objetivo de esta cadencia es retardar la resolución de una frase armónica en este caso que tenemos 5 y 6 ya habíamos dicho que el grado 1 puede ser sustituido en otras clases habíamos comentado podía ser sustituido por este grado 6 el grado 6 porque porque el grado 6 es el relativo del grado 1 así como por ejemplo el grado 2 es el relativo del grado 4 y así sucesivamente ya esto lo habíamos estudiado anteriormente y habíamos dicho que el objetivo de esta cadencia es retardar la resolución de una frase armónica pero como que queda inconclusa porque no volvió a la tona no quiere decir que usted solamente va a hacer estos dos grados en una progresión usted está en cualquier tipo de progresión no importa lo compleja que sea pero su penúltimo grado y el último grado debe coincidir con esta clasificación para poder entrar la otra clasificación que tenemos es la semi cadencia que está basada en el grado 4 5 o 5 4 podría ser incluso la combinación de ambos o podría ser algunos intermedios como el grado 2 el grado 1 el grado 3 el grado 6 o el mismo grado 7 lo importante es que el grado de terminación sea el grado 4 o en su defecto usted indistintamente puede usar el grado 5 también en el caso de la semi cadencia dice que se produce un reposo momentáneo sobre un acorde que suele ser sobre la dominante o la subdominante si está basado en la subdominante entonces el acorde será su dominante si está basado en la dominante entonces el acorde será dominante eso es importante saber bueno existen otros tipos de cadencias pero básicamente no se usan con frecuencia en la música moderna espero que esto haya sido suficiente para que podamos entender este tema así que le damos las gracias por estar con nosotros aprendiendo juntos y compartiendo este conocimiento que es para todos como siempre les invitamos a que se suscriban a nuestras páginas de música y ciencia para que sea parte de nuestra familia y reciba las notificaciones sobre los nuevos contenidos comente nuestros vídeos y si por casualidad usted tiene alguna pregunta puede dejarla en el pie del vídeo que yo con mucho gusto se la contestaré si le gusta el vídeo por favor denle like pues esto se sabe que nos estimula a seguir avanzando y a seguir trabajando les reiteramos las gracias y será hasta la próxima